Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. ¿En qué piensas, Tommy? Es hora de que pague. ¿Listos? Vamos allá. Correr es una ciencia, pero correr con pasión es un arte. Arreglaremos esto tras el volante. Este día nos encontramos en una carrera loca de pies a cabeza. Uno menos. Oye, vigilále al tío del pelo blanco, el carroza ese, que no le cierre un peda, ¿vale? ¡Vale! Y ahora sí arrancan los loquísimos autos locos. En tercer lugar en Super Chatarra Special. En cuarto, la antigüaya blindada guiada por mafios y sus pandilleros. Y ahora se acerca el Super Ferrari conducido por ese par de malosos. ¡Vamos! 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 ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Hemos llegado el tiempo, ¿no? ¡A verte salir! ¡Sí, mira! ¡Me he tenido que salir de la carretera para que vosotros me pudierais ver! ¡Vale! ¡Vale! Estás lejos de tu casa, en el caracol de jardín. ¡Yo voy a entrar! ¡Visto! ¡La locura, locura! ¡Ya! ¡La locura, locura! ¡Mi chico de tu casa! ¡Suerte! ¡No! ¡No! ¡No me hace soy mucho! ¡No me hace mucho mucho más! ¡No me hace mucho más! ¡No me hace mucho más! ¡Vale! ¡Vale, Jude! ¡Gas! La carrera continúa El profesor Lopovich ejecuta una elevada maniobra Para avanzar hasta el primer lugar ¡Lucas me quiere pasar! ¿Y afuera qué vas a hacer, no doy una? ¡Rampa! ¿Qué otra cosa pensaba? Mire Nuestro radar nos muestra que los competidores se dirigen a las montañas Con cambios en su colocación ¡Espira de fondo, Turbo! Oye, se mueve tan rápido que el mundo va en cámara lenta, hermano ¡Nuevas! ¡No hay bebés! Al final te has pillado Es que ya es demasiado rápido ¡Tío, pero no es una carrera! Mira, a mí no me hagas 100 más te voy a pegar Te voy a buscar, mira 200 euros ¡Vamos! 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 ¡No tengo un comadre ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! No, ¿que nos sacamos o nos echamos? ¡Aquí está bien! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! lo pillado, lo pillado la bandera ¿será que habrá visto la bandera? no hay un cruzado donde qué hostia santa ¿qué ha pasado? no, no, pero había un accidente porque ahí, antes en la vuelta anterior, ahí en esa curva de allí dos se han salido y yo te lo juro que no he salido, he entrado, he vuelto a entrar, he vuelto a salir y por leche he aparecido en el asfalto y digo hostia que bien y he seguido, pero ahora, enseguida ha pasado otra vez no sé qué, accidente grave bandera roja, entonces todo el mundo afuera